bienvenido aspirante hoy día vamos a ver el final de terginocidio segunda parte completada al 100% pero en experto ahí está vamos a continuar porque estoy a sólo una batalla de conseguir el 100% esta batalla va a ser contra gambito no es el jefe final de esta super misión pero yo lo yo lo tengo así porque ya ha pasado lo más difícil para adquirir mayores puntos en la misión dominos y esto vendría a ser creo que la primera parte entonces ahí está no gambito jefe no segundo jefe final del capítulo número 1 haz en la manga si recuerdo muy bien el nombre ahorita muy bien acá vamos a ir con comenzarlo gambito a mi parecer es un buen personaje de defensa creo yo hasta ahorita no he tenido la oportunidad de de ponerlo a prueba totalmente como para dar una opinión más acertada sobre no pero muy buen trabajo con la texturización los poderes y los golpes también pues no es una copia barata de otro héroe que anteriormente hayan visto en el juego bueno acá en esta parte de experto gambito no tiene tanto poder como lo tiene en la segunda en el segundo capítulo amantes en la batalla donde está antes del jefe final que era raw o pícara pikachu en ese entonces en ese en esa misión muy bien acá tenemos la mano del muerto completada al 100% premios por explorar la misión y premios por explorar el capítulo y premios por explorar el acto al 100% aspirante ahí lo tienes esos son los premios que he conseguido entre runas oros catalizadores esquirlas un cristal y bueno vamos a dar detalle cada uno esquirlas de tres estrellas cristal premium esquirlas de cuatro y ahí vienen esos cristales de fragmentos de clase de cuatro estrellas más o menos un cata un cata básico de cuatro estrellas para que está bien y bueno fragmento de catalizador alfa de dos estrellas aspirante de dos y bueno los dos cata alfa como siempre y apenas un poquito de esquirlas de cinco estrellas aspirante así es bueno estos son todos los premios por explorarlo al 100% vamos a ver cómo se ve en la interfaz de una vez para darle fin ahí está el capítulo 1 hace la manga el capítulo 2 la mano del muerto que es la que hemos jugado capítulo 2 amantes en la batalla ahí está pikachu beso letal y tenemos el capítulo número 3 tensión genética con el monje encabronado y el rey silviente aspirante eso es en experto pero también lo he pasado en difícil al 100% obviamente para la llave y poder tener acceso a experto como siempre esto se está poniendo de moda a la hora de desbloquear experto fácil y normal no voy a pasarlo o tal vez sí pero bueno en fin tal vez por unas rutas pero la idea siempre siempre es pasar difícil y experto por los premios que obtienes aspirante bueno aspirante esto es un vídeo corto nada más y espero que te haya gustado si es así dale like comenta cualquier sugerencia cualquier opinión ya sabes que al final está en mis redes puedes encontrarme ahí y hablar conmigo largo y tendido nos vemos